Bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic. Un podcast entre amigos que no te debes perder. PopDop presenta Historieta en Movimiento. ¡Comenzamos! Spy Family es un anime de hasta ahora dos temporadas y 37 episodios y cuenta la historia de Twilight, un agente secreto cuya principal misión es interceptar a una temible figura llamada Donovan Desmond quien amenaza con romper la paz entre Westalis y Ostania, los dos países en los que se desarrolla la historia, por lo que la mejor opción para acercarse sin ser descubierto es formar una familia y por medio de su hijo interceptarlo por medio de la Academia Eden, institución a la que asiste el hijo de Desmond. Twilight, cuyo nombre de civil es Lloyd Forger, toma la decisión de adoptar una niña huéfana llamada Anya y más adelante conoce a una joven llamada Jor para fungir como su esposa. Pero así como Lloyd guarda el secreto ante su familia de ser una espía, las nuevas dos integrantes también guardan un secreto. Jor, siendo realmente una letal asesina a sueldo, que al igual que Lloyd buscaba una familia con la cual guardar su identidad de asesina conocida como Storm Princess y la pequeña Anya, quien alguna vez fue un sujeto de prueba que como consecuencia adquirió poderes para leer las mentes, pero que al final esa vida no le permitía disfrutar de su niñez y termina escapando para posteriormente ser adoptada por su nueva familia. Anya es la única que gracias a sus poderes sabe el secreto de sus nuevos padres y no solo esconde su talento, sino que también lo utiliza para ayudarlos en secreto con sus misiones para así mantener a su familia junta y asimismo ganarse la confianza del hijo de Donovan en la escuela. Más adelante tenemos al cuarto miembro de la familia Bond, quien para no variar cuenta con el secreto de poder ver el futuro, por lo que hará una gran mancuerna con Anya al poder leerle la mente. Spy Family es un exitoso anime cuyo principal atributo es lo divertido de sus historias, sobre todo por las ocurrencias de su hija. Además, mantiene un muy buen nivel de acción y tal como lo dije en mi opinión de su película, es un homenaje a las cintas de espías del tipo James Bond o Misión Imposible, que si bien a diferencia de otros animes, siento que la trama no avanza tan rápido, pero creo que está bien, ya que parte de sus atributos son sus historias secundarias y en los embrollos que se meten para que su propia familia no descubra sus secretos, pero asimismo, a pesar de que todos se están usando para su conveniencia, poco a poco se están ganando el cariño y afecto de una familia real. En conclusión, si quieres ver algo ligero y muy divertido, es una opción que te garantizará risas en cada episodio, así como historias muy bien escritas y divertidas. Yo por eso, a Spy Family le pongo un 8.3. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub. Hasta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!